Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a estar explicando algunas teorías que andan circulando en todas las redes sociales sobre la segunda temporada de Euphoria. Los invito a dejar un comentario contando su opinión o teoría. Sería genial que se arme una especie de debate para descifrar cómo va a terminar la temporada. Les recuerdo que este video contiene spoilers, así que si no está salida con la serie, te recomiendo ver el video después. Ahora sí, empecemos. El capítulo 5 fue muy intenso, donde todos estuvimos pegados a la pantalla esperando que nada malo le pase a Rue. Justamente a partir de este capítulo salió esta teoría bastante inquietante. Muchos fans dicen que Rue podría haber sido traficada sexualmente por Lori mientras se hospedaba en su casa. En el capítulo anterior vimos que Rue llega a la casa de esta mujer y le pide pastillas, pero Lori se niega diciendo que no tiene ninguna, lo cual descubrimos que es mentira. En cambio le ofrece morfina, lo que le hace caer en un estado profundo y sedante. Cuando Rue se despierta, está completamente desorientada y no tiene idea de cuánto tiempo ha estado allí, y muchos han especulado que en realidad ha estado allí durante días, con Lori recuperando su dinero perdido por el tráfico sexual de Rue durante este tiempo. La teoría también explicaría por qué Rue tiene tantas marcas en el brazo, si Lori la hubiera estado drogando repetidamente con morfina durante todo este tiempo. Es una de las buenas partes de ser una mujer, incluso si no tienes dinero, aún tienes algo que la gente quiere. Una de las teorías más habladas entre los fans tiene que ver con el destino de Rue. Muchos notaron algo en el cuarto episodio de la temporada. El episodio comienza con algunas imágenes donde Rue y Jules recrean varias escenas del cine romántico, pero lo importante de esto es que cada personaje que Rue está interpretando muere en su respectiva película, y muchos creen que esto es un adelanto de lo que podría venir al final de temporada. Muchos en Twitter también notaron que la muerte de Rue se insinúa más adelante durante ese capítulo. En un momento Rue mezcla drogas con alcohol, a pesar de que Elliot le advierte del peligro. Luego camina a casa y continúa usando drogas de su escondite, que justamente le prometió a Lori que vendería todo. En un viaje bastante aterrador, alucina entrar a una iglesia donde Jules y Elliot están sentados. Y de pie vemos a Larrind, quien recrea la banda sonora de la serie, que en esta escena es como un sacerdote y abraza a Rue. Ella comienza a llorar y Larrind de repente se convierte en su padre. Tanto ella como él usan su sudadera con capucha roja. Mientras admite cuánto extraña a su padre, el personaje de Larrind canta las palabras un día me verás. Rue continúa aferrándose fuertemente a su padre, diciéndole que no es una buena persona y sollozando cuando él le dice lo contrario. De repente la narración de Rue se detiene y en su lugar se escucha la voz de Jules, convenciendo a los fanáticos de que Rue murió o tuvo una sobredosis. Aunque luego en el quinto capítulo la veamos con vida, ya vimos todo lo que sucedió y más que nada vemos cuando Rue confiesa querer suicidarse. Todo su destino para el resto de la temporada es una incógnita, especialmente porque tiene un hábito de drogas incontrolable. Si bien se desconoce el destino de Rue, los fans están convencidos de que un personaje va a morir en algún momento antes de que termine la temporada. Otra teoría sugiere que Elliot va a morir. Él también consume drogas, aunque luego lo vimos en el cuarto episodio que se deshace de las drogas que Rue le dejó. Aparentemente decidió alejarse de todo esto, pero los fans no creen que esto sea así. En el montaje final del episodio, cada personaje se encuentra en una posición presagiada. Elliot está parado en el pasillo de la misma iglesia con la que Rue alucinó. Si bien muchos creen que podría encontrarse con un destino horrible y similar por el uso de las drogas, otra teoría dice que está en recuperación, posiblemente después de presenciar el destino de Rue. Si miras de cerca, esa iglesia no apareció por primera vez en el episodio 4. De hecho, apareció anteriormente en la serie como la iglesia donde Rue asiste a las reuniones. Obviamente no tenemos idea de qué le depara a este personaje, solo habrá que esperar a ver si se cumple esta teoría o no. Hablando de otros personajes, todos nos estuvimos preguntando quién es el otro hermano de Nate. En la primera temporada vemos que Cal tiene de fondo de pantalla una foto familiar donde vemos a su esposa y tres niños. Obviamente uno es Nate y el otro es Aaron, pero no se sabe nada del tercer niño y hay varias teorías circulando. La primera teoría dice que ese niño pequeño es el hermano de Fesco. Todos en Twitter comparan la foto familiar con una imagen de Ash cuando era bebé y algunos dicen que son muy parecidos. ¿Ustedes qué piensan? Justamente esta teoría tiene sentido debido a las edades de cada personaje. Otra teoría sugiere que podría ser un hijo que Marcia tuvo con otro hombre. En uno de los capítulos, Cal se pone muy borracho y confiesa su infidelidad delante de toda su familia y Marcia está muy sorprendida. Pero Cal le revela que sabe que ella guardó algunas cartas de amor de otro hombre. También le dice que sabe que ella coquetea en Facebook constantemente. Y toda esta situación hizo que muchos pensaran que Cal guarda mucho resentimiento por su pasado y también por el tercer hijo que no es suyo. La última teoría acerca de este tema es que en realidad este tercer hijo falleció hace muchos años. Lo que podría explicar por qué la familia evita tanto el tema. Además, muchos fans dicen que este niño podría haber muerto cuando Nate lo estaba cuidando y es por eso que Cal le dijo que es un mayor arrepentimiento. Ahora hablemos de otra teoría que tiene que ver con Nate. En el capítulo 2, después de que fue atacado por Fez, Nate se recupera en el hospital y vemos cómo tiene diferentes sueños sobre Cassie, donde la vemos embarazada y donde se imagina cómo sería su vida con ella en lugar de Maddie. La narración de Rue declara que está enamorado y los clips de la pareja disfrutando de una vida aparentemente feliz se reproducen en la pantalla. Algunos pueden pensar que es solo un sueño inducido por una conmoción cerebral, pero otros creen que es un adelanto de lo que se viene. Un fan tuiteó Cassie quedará embarazada en el próximo episodio. Nate está reviviendo lo que vivió su padre. ¿Pero esto qué significa? Bueno, como vimos en el flashback de Cal, estaba enamorado de su mejor amigo Derek. La noche, antes de su grabación, ambos se besan y se insinúa que durmieron juntos. Más tarde vemos que Cal le dice a su hijo Aaron que se acostó con un hombre por primera vez cuando Marcia estaba embarazada de él. Y como sabemos, a la mañana siguiente cuando Cal y Derek se besan, Cal recibe una llamada de Marcia donde le cuenta que está embarazada. Y muchos fans dicen que esto podría pasarle a Nate. Como vimos en la primera temporada, Nate descubre que su padre se acostó con Jules y por eso se hace un perfil en línea donde Jules comienza a enamorarse de él. Cuando se encuentran, Jules se da cuenta de que fue Nate todo el tiempo mientras que él le da un beso. Desde entonces, muchos dicen que Nate ama a Jules ya que su rostro aparece durante ese sueño que tuvo cuando estaba internado en el capítulo 2. En Twitter, muchos dijeron que capaz Nate vivía lo mismo que su padre donde un embarazo repentino le impide cumplir su deseo de acostarse con Jules. Otros fans dicen que Jules apareció en ese sueño debido a todos los traumas que tiene. Recuerden que su padre se acostó con Jules que es menor de edad y hay pruebas de ello en una grabación que actualmente está a manos de Maddie. Las teorías de embarazo no paran y otra teoría surge donde Maddie puede quedar embarazada. Esta teoría empezó cuando en el tercer capítulo Maddie se para enfrente de los espejos del baño y se frota el estómago y le dice a sus amigas que se vería muy sexy embarazada. Y en el episodio 4 cuando todos estaban en el jacuzzi ella dijo que Nate le había dicho que quería tener hijos con ella en el futuro. Los fans creen que si Maddie queda embarazada Nate sentirá la obligación de estar con Maddie y no con Cassie. Nuevamente de manera similar a cuando su padre tuvo que renunciar a su verdadero amor por un embarazo repentino. Pero todos vimos como Nate ignora a Cassie así que no creo que sea su verdadero amor como muchos dicen. ¿Ustedes qué piensan de esta teoría? Otra teoría que está de moda en este momento es que Faye termina siendo un anarco. Faye siempre se mantuvo alejado de todos haciendo que su círculo íntimo sea pequeño. Pero en esta temporada vimos que aceptó a Faye en su casa después de que matara al gerente de un motel. No sé a ustedes pero esta historia me parece un poco rara y siento que hay intenciones escondidas. Muchos piensan que la policía viene a casa de Faye por culpa de Faye ya que ella les avisó y muchos creen que la historia de este personaje es muy tranquila y no tiene sentido darle pantalla a menos que pase algo súper importante. En un hilo dedicado a las teorías sobre la misma trama de este personaje muchos creen que ella pudo ser enviada a espiar a Faye y a Ash razón por la cual le preguntó a Faye sobre la muerte de Moose y se aseguró de anotar el nombre de Cal durante su interrogatorio. Después de que ella mata al gerente su novio la ayuda a escapar mientras la policía quiere derribar la puerta y si la policía la encuentra y hacen un trato donde debe espiar a Faye porque están investigando la muerte de Moose supongo que tendremos que ver qué pasa. Otra teoría dice que los policías vienen a la casa a buscar a Faye por la muerte del gerente del motel. ¿Ustedes qué piensan? No olviden dejar su comentario. Además hay otra teoría bastante interesante. La historia de Kat se redució bastante esta temporada debido a fuertes rumores entre la actriz y el director. Al parecer tuvieron una discusión y él decidió cortar la historia de su personaje pero nada de esto está confirmado. Sin embargo muchos fans están armando teorías de lo que va a pasar entre ella y su novio. Durante esta temporada vemos que Kat es infeliz y se lo cuenta a su amiga Maddie. Más tarde se juntan con amigos y Ethan no está para nada contento. Una teoría se centra en que Ethan podría ser el suscriptor anónimo de Kat desde la primera temporada y muchos creen que Kat podría descubrir que Ethan tiene una doble identidad lo cual llevaría a la pareja a separarse y a Ethan convertirse en un acosador. Una teoría aún más descabellada es que el mismo cliente rico que compra toda su lista de deseos en la primera temporada podría ser el padre de Ethan lo que explica por qué la escena con sus padres fue tan incómoda. Obviamente se desconoce si esto es cierto o no. Otra teoría que circula es que algo podría pasar entre Lexi y Ethan debido a que intercambiaron varias miradas pero eso no significa nada y tal vez solo estemos pensando demasiado las cosas. Hablando de Lexi ella está teniendo más protagonismo en esta temporada y muchos fans la están amando. Justamente muchos de ellos comenzaron con la teoría y se dice que Lexi podría estar enamorada de Rue. Recuerden que en la primera temporada ambas se besaron y actualmente esa escena no iba a estar pero el director decidió hacerlo. Muchos piensan que por algo lo hizo. Además los fans aseguran que Rue debería estar con Lexi. Volviendo con Nate en esta temporada no se mencionó nada sobre el disco. Maddie lo tiene y ella sabe qué hay en esa grabación y muchos se preguntan por qué no hubo consecuencias al respecto. La teoría dice que Nate se acerca a Maddie únicamente por el disco pero después del último capítulo todos se preguntan si realmente a Nate le va a importar que el secreto de su padre se descubra después de todo lo que le dijo. Y ya llegamos a la teoría final que indica que Lexi será la muerte sorpresa en la serie. Vemos que el personaje está ganando un poco de pantalla y se especula que la están preparando para convertirse en la muerte impactante de la temporada. Los fans están sorprendidos porque todavía nadie murió y todos creen que la serie necesita una muerte para generar un shock en la audiencia. Estas son todas las teorías que andan circulando en las redes sociales desde hace un tiempo. ¿Estás de acuerdo con alguna o tenés tu propia teoría? No olvides dejarla en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.